¡El juego terminó! ¡Llora, grita y finalmente ¡Idiota! Reúnanse, dioses amantes de esta hermosa saga. Quizás algunos no lo sabían, pero hay un doblaje de Yori Yagami. No puedo creerlo, Tenchika. Es un doblaje hecho para el videojuego Maximum Impact 2. La voz de Yori Yagami en japonés por muy largo tiempo fue dada por el actor de voz Kunihiko Yasui. Y en Maximum Impact 2 fue dada por Eric Sammerer, la cual se oye de esta manera. Pero también en el reciente The King of Fighters 14, el actor estadounidense Jack Merluzzi le dio su voz a Yori en un doblaje para este título. Y este fue el resultado. Lo cual me hizo pensar, ¿cómo hubiera sonado un doblaje de Yori Yagami en español latino? Por eso hago este video en el cual primero les explicaré el proceso mediante el cual yo hago mi propuesta de interpretación de voz para Yori Yagami. Proceso que ustedes pueden utilizar para hacer su propia voz para este personaje. Y con esta propuesta de voz establecida usaré las traducciones aproximadas que se pueden ajustar a las frases del personaje. Señor editor, suélteme la intro suculenta estilo The King of Fighters 2002 para este video. Amigo, ¿ves tu almuerzo? Sí. Pues ahora no lo ves porque voy a regalar más códigos de Amazon. Todo esto es para mis amados suscriptores, así que tienen que suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de este beneficio gratuito en mi canal. Solo tienes que ir a tu cuenta de Amazon, te vas a tarjetas de regalo, te vas a canjear tarjeta de regalo, pones el código que te estoy dando y listo. Ya tienes saldo para comprarte lo que quieras. Y atentos porque si este video logra captar a 3000 suscriptores, se va a desbloquear otro código que va a estar en el comentario fijado. Así que estate atento ahí a este código. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con tus amigos, con tus amigas, con tu trampa, con tu novia, con tu mamá, con tu papá. Porque es la mejor manera de hacer que los suscriptores crezcan. Y atentos porque esta es la primera parte de otro código de Amazon que va a estar apareciendo por partes a lo largo de este video. Así que tienen que estar atentos para que puedan reunir todas las partes y va a ser más rapidísimo a canjearlo. Me da pena regalar tanto tu sueldo, men, pero estamos felices todos aquí los suscriptores, ¿sí o no? ¿sí o no? ¡Te odio! ¡Listo! Comencemos con el video. ¿Cómo componer la voz de Yori Yagami? Primero escuchemos unos ejemplos de la voz de Yori originalmente en los videojuegos. La voz de este personaje es muy interesante porque después de analizarla veo que refleja perfectamente los tres aspectos fundamentales de Yori Yagami. Y que lo hacen un personaje bastante diferenciable de la franquicia, quizás por eso fue que llamó tanto la atención de los jugadores desde el primer momento en que apareció. Entonces, ¿cuáles son estos tres aspectos fundamentales que tenemos que asimilar antes de darle voz a este personaje? Primero, corpulencia. Yori Yagami es un personaje alto, de 1 metro 82 centímetros, pero es delgado, de 76 kilogramos. Dados estos datos, podemos deducir que se le quiso dar más corpulencia y más imponencia con una voz un tanto medio grave. Para ejercicios de voz grave pueden ir a este video en el cual hablamos de cómo poder hacer una propuesta de voz para Escanor. Entonces, ya que hice los ejercicios que les mostré en ese video, algunas de las frases de Yori Yagami sonarían con esta primera pauta de la siguiente manera. Pero ese todavía no es Yori, así que vamos al segundo aspecto. Segundo, personalidad. Yori Yagami es un personaje soberbio, y eso es representado en este personaje con una voz bostezada. Tener este concepto en mente nos va a ayudar a hacer que resuene de una forma más convincente, acorde a este personaje. Comencemos entonces hablando con bostezo. Seguro muchos de ustedes ya bostezaron con esto. Ahora, tienen que recordar esa sensación y darle un poquito de teatralidad junto con la voz medio gruesa, para poder acercarnos más a la personalidad de Yori Yagami. Y ahora, el último componente de Yori Yagami. Violencia y sadismo. Yori, además, es un personaje violento y sádico. Y para poder darle ese detalle a la voz, lo que vamos a hacer es darle un raspado sutil, pero se tiene que hacer con una técnica correcta para que no nos lastimemos las cuerdas vocales. Lo que tenemos que hacer entonces es utilizar las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares. Además de tres cosas muy importantes que tienen que tener en mente. Un correcto control del aire, no tensar la garganta y jamás, jamás continuar con todo esto, si es que sienten una molestia, una picazón, una comezón, nada. De preferencia, consulten con algún coach vocal si es que sienten alguna molestia, para que no se lastimen en ningún momento con estas cosillas que estamos haciendo. Para hacer entonces este raspado, necesitamos entender la sensación de utilizar las cuerdas vocales falsas. Para esto, vamos a exhalar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, hay un pequeño raspado que no nos molesta. Hay un raspado que nos sale con total naturalidad. Ese raspado es el que se hace con las cuerdas vocales falsas y no las estamos haciendo con la garganta. Lo podemos hacer todo el tiempo y no nos va a molestar. Ahora, la técnica está en que logremos utilizar este raspado a voluntad. Y para esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, hablando como Samara en la película de Laro. Ah, hola, espero que todos estén súper bien. Siete días y llega fin de mes y no te voy a pagar. Y ahora, poco a poco, tienen que aumentar la intensidad de su voz sin perder esa sensación. Tampoco tienen que aumentar el raspado de forma excesiva y tampoco tienen que perder el aire. Les recomiendo que busquen ejercicios de respiración para canto porque eso les va a ayudar muchísimo más para que tengan un control de aire y puedan manejar su apoyo diafragmático. El raspado se hace con las cuerdas vocales falsas. Nuevamente se los digo porque si sienten que lo están haciendo aquí, ahí es donde van a comenzar a sentir un ardor. Al primer momento, señal, que sientan una molestia, tienen que dejar de hacerlo. Ahora, uniendo esto con la violencia de Yori Yagami al gritar, al empujar un poco más de aire, ¿cómo se escucharía esta voz en doblaje latino? Lo haré fácil y rápido. ¡Esto no terminará así! ¿Acaso te doy miedo? ¡Lárgate! ¡Acércate! ¡Muere! ¡El juego terminó! ¡Llora, grita y finalmente el idiota! ¡Ya! Y aquí está la última parte del código de Amazon, así que vayan rápido a canjearlo. Y para que no se pierdan los próximos códigos, ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Atentos al comentario fijado, ya les dije que cuando lleguemos a 3.000 suscriptores en este video, se va a desbloquear otro código de Amazon. Síganme en mi Instagram que estaré avisando con historias cuando publique otro video, así tendrán más ventaja para alcanzar los códigos. Y cuando lleguemos a 50.000 seguidores, que ya está poquito, falta poquito, también regalaré códigos que publicaré en mis historias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!